Música Hace dos semanas, estaba en la cárcel, me tocaba dar la catequesis y estamos en cuaresma y dije, pues les voy a platicar del rey David, de la historia de David, creo que les puede ayudar. Y cuál fue mi sorpresa cuando les pregunté antes de empezar si habían escuchado del rey David y nunca habían escuchado quién era David y su historia. Entonces empecé a contarles que era un hombre muy amado por Dios, de un Dios que no ve las apariencias, sino que ve el corazón, que lo amó gratuitamente y le llamó para ser rey del pueblo de Israel, y luego este gran rey que tuvo el pueblo de Israel, como por no encontrarse haciendo lo que debía estar haciendo, inicia toda una dinámica de pecado. La tentación que se le propone, luego su consentimiento. Y luego este pecado le lleva a otro y a otro como una avalancha. Y yo veía en la cara de estos presos, sin quererlos juzgar, pero veía cómo se identificaban que a lo mejor, y como a todos nos pasa cuando leemos esta historia, de una cosa, de una tentación, nos lleva a un acto, a un pecado, a otro y cada vez se agrava. Y yo veía sus historias ahí, y luego también la posibilidad de contarles, a través del Salmo 51, de esa experiencia de perdón y de conversión que tuvo David. A mí me salí de ahí convencido de nuevo y con un gran sentimiento de agradecimiento a Dios del poder que tiene la palabra de Dios. Pero pienso también hoy en el fenómeno Jordan Peterson. Si uno hoy quiere buscar un curso sobre la Biblia, no encontrará a un obispo, a un protestante, a un sacerdote. El curso de Biblia más visto hoy en YouTube es un psicólogo semicristiano que propone, pero que cree en la fuerza que tienen las historias que están ahí en la palabra de Dios que Dios nos ha dejado. Cree que ahí y reproponiendo al hombre moderno estas historias pueden encontrar una solidez psicológica que tanta necesidad tiene. O aquí localmente vayamos a a escuchar a don Fabio Rossini, un sacerdote que reúne 900 jóvenes de Roma cada lunes. ¿Cómo les interpela? ¿Cómo son sus primeros encuentros? Cuando tiene por primera vez a 900 jóvenes delante de él que sabe que muy probablemente o son ateos o se han alejado de la fe o de la iglesia o están enojados, no le importa. Les proponen en el primer encuentro el pasaje de Juan 21, la pesca milagrosa. En el segundo encuentro les platica la historia de Marta y María. en el tercero la visión del templo del profeta Ezequiel. Es un sacerdote convencido que la palabra de Dios y las historias que ahí se nos han dado son capaces de cambiar las vidas, de sacudir nuestra existencia, de darle sentido. Hemos escuchado en estos días que el hombre está confundido, el hombre de hoy ha perdido sus raíces, el hombre de hoy ya no se entiende, tiene historias contradictorias, pero es un hombre sediento de historias. le interpelan las historias que le llamen a su existencia y por eso busca series en Netflix, por eso le encanta el mundo de los superhéroes, por eso le apasionan las historias, eso sigue buscando de estas historias que puedan al menos donde pueda comprenderse un poco más. Dios, el creador de nuestros corazones que nos conoce mejor que a nosotros mismos nos ha dejado esas historias y son las historias que él ha tenido con sus hombres, con cada uno de nosotros, en todos esos personajes que la Biblia nos quiere contar. Esas historias donde Dios mismo sabe lo que hay detrás en ese encuentro del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Queremos evangelizar la cultura. Ahí está la historia que el hombre de hoy necesita volver a escuchar. El hombre de hoy ya es analfabeta de estas historias como lo conté en la cárcel y como lo puedo contar también de mis años en México con jóvenes ya no conocen esas raíces bíblicas de esas historias que son capaces de cambiar la historia de los jóvenes de hoy y que el hombre tanto necesita. Cuando entramos muchos de nosotros estudiantes de teología a este Ateneo nos dijeron una y otra vez y nos recordaron lo que el concilio vaticano segundo propone que el alma de la teología es la sagrada escritura. Si nosotros queremos salir de aquí convencidos de que la palabra de Dios tiene la fuerza para evangelizar la cultura no podemos salir de aquí diciendo te cuento la historia de Dios con los hombres te la cuento es una historia de la cual yo primero me dejé interpelar es una historia que es mi historia que la encuentro en la Biblia cuando abro la palabra de Dios cuando en estos años estudio y hago verdaderamente de la palabra de Dios el alma de mi teología y de mis estudios cuando yo primero hice esa experiencia de dejarme transformar e interpelar por esa palabra que me conoce y que me puede iluminar más que cualquier otra palabra humana y entonces salgo convencido no de contar una historia que Dios escribió para los hombres sino de mi propia historia que es capaz de evangelizar la cultura de hoy gracias gracias